¡Ea! ¡Vaya puchica! Que me subí aquí arriba a bailar el tubo y cuando me bajé, bien bonita. Pobre Jessica. Ya arriba, Karen. Todas pebadas quedé. Espera, espera, que regreso por mi llena, me quedo. Pues sí, bichas, así que bueno, como les estaba costando, papecha. Ahí bien que hubieran estado ustedes. ¿Se quedan chiquitas esas? Sí. Es un número 10. Así se ven bien chiquitas. ¡Ajua! Ya anda, ya anda tocada. Ajá. Así que seguimos caminando, gente. Piense que poco a poquito vamos a ir llegando a la playita. Pero ya vamos a llegar. Deberíamos andar bien contenta porque andamos solas. Yo ando contenta, desde hoy andaba un poquito. No, yo les voy a decir, nomás llegué a la casa de la Jessica. Yo no les miento, yo andaba, pregúntale a Yasmin. Yo le dije, Yasmin, yo me siento bien apagada, ando como con sueño. Porque como quizás fue a traer venta y me levanté temprano, sí. Andaba todo así, pero ya después me pasó. Fuchigo, yo me sentía bien. Yo no me sueño mucho. ¿Todavía andas sueño? Yo. No, yo a mí se me pasó. No sé, yo todavía no he recuperado su energía que... Y Lali, ¿qué anda? Yo no hago, yo ando feliz. Hoy los unimos, hoy los unimos al club de Lali, con sueños. Y el club, el club de los sueños. No sé de nada. Yo ayer me vi. Me le da para pura gorra, por favor. No, yo el 25 no salí. Solo ayer que vine a dejar el regalo con ella, me vine a dar un chapuzón ahí. Nosotros no lo dejamos. Nosotros no lo dejamos. ¡Chicas! ¡Usted no había pasado el pecado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al cumpleaños que no me invitaron! ¿Al cumpleaños que no me invitaron a ese? No sé. ¿El qué? Ay, no sé. Como en el parranda andaba. ¿Dónde sabría eso? Ya, ya. ¿Por qué? Yo pasé a comer cóctel. No me puso ahora. Pero yo solo le traje el regalo porque yo como habían venido esas gente de Guatemala, pues sí, la verdad son unas amistades súper súper bonitas. Ya tenía cuatro años de no verlos. Y pues me la pasé bien. Vinimos un rato, nos dimos un chapuzón. Luego pasé con ellos. Habían hecho ponche. Pero ellos lo han... Ellas ha... Ah, eso. Era que traía todo. Nance, coco, ciruelas. Un montón de cosas. Pero qué rico. Todavía tengo un poquitito en la casa. Así que ahora me la voy a... Y este... Bien bonito. Y comimos cosas de Guatemala que nos enseñaron a preparar. Bien rico. Yo hoy he dicho que... Me la pasé bien, la verdad. Las cosas no voy a tomar para el 31. Bueno, así dijeron antes del 24, ¿verdad? Pero bueno. Para el siguiente día amanecer bien. Y con mi familia a disfrutar. A lo máximo. Si se puede todo el día ir a hacer la comida sabrosa. Sabrosa, bicho. Sabrosa. Porque no quedó curada la goma del 25, bicho. Vamos a ver, bicho. A las 2 de la noche. Ya no, este... Si es posible. O sea, podemos bailar, le digo yo, bailar. O... No sé. Ir a mi mamá. Pero... Una vez pasé bien. ¿Seguro? ¿Estás segura, chale? Sí, chale. Sí, chale. ¿Estás segura, chale? Sí, chale. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? Y cabal el fantasma, dije... ¡Llego! ¡La vas a ver! Sí, chale. Sí, chale. Sí, chale. Es animal bestia. Vaya, gente. Miren, pues aquí andan las chicas todas hermosas. Vueltecita, Yasmin. Vueltecita, vueltecita, vueltecita. 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 Eh, 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 eh. Vaya, ni a Jessica. Vueltecita. 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 Eso. vueltecita 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 o chica no se prende esta cosa niña listando al bichando mala de la memoria vamos a comprar un cerebrín vueltecita 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 esta barbara chiquirrorri precios y vaya pero tú que me has dado falsas promesas de amor pero tú que me has dado solo golpes en el corazón para sanar las heridas voy a buscar otro amor tú ya arruinaste mi vida ahora no sé qué después con mi corazón ahora algo así que lo que dice no es nada no es nada los bolos que cuando ya están bien arrepichinga lo último que hay en la ocasión dije te quiero quiero así similar mis parientes somos yo que hayan lo mismo no es huevo ya yo no le creo los amores como ella es la cara de un lado mi pasado y después ya no sé qué matices me gusta me gusta más hay yo mira pichos me les comprometí bichos hay pérenme pero me les comprometí me comprometí yo no este yo misma esta es la compromisión de yo misma este yo me lo compré para mí para no ser tan desalestados mentiras para no ser tan brutita verdad me comprometí a ser bien listo y pues yo creo que lo sigo siendo hoy sí y éste pues no éste me lo regalaron este me lo regalaron me hicieron una broma bien bonito me gustó porque no sea así bobis no la broma se trataba de que la gente que habían venido de allá va como éste es los papás un muchacho y todo eso y estaba bromeando y la señora así ella bien bien así va entonces pusieron a otra que nosotros estamos sentados yo estaba haciendo unas trenzas y llegaron y él me tenía que dar el anillo a mí me los dio a mi bichos y viene hay pérense que ahorita ya sentía ya sentía sentía y en esta planta y me dieron el anillo y hasta porque ellos también ellos son de las personas que les gusta grabar todo y para acabar la una cierta temporada del siguiente año si ellos nos visitan nosotros los visitamos esos vídeos los ponen todititos bien bonito o sea cocinamos en familia ajá se cocina en familia todo pero cuando yo fui hace cuatro años a guatemala donde ellos igual se grabó todo y lo vimos hasta después y ahorita en vacaciones quieren que vayamos allá entonces allí es donde ponen eso donde están todos reunidos es bien bonito graban un pedacito de cada cosa y se va subiendo bien bonito me gusta me gusta así que nada son bien buena onda así que saluditos para la familia Orellana bendiciones bendiciones